Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, soy papel del reloj interromas. Yo quería presentarles un trago que se llama Trabajo en Equipo. Espero que les guste. Primero, agregamos nuestro vaso y agregamos hielo. Le vamos a agregar una onza de toronja, una onza de jarabe natural, y le vamos a agregar 20 mililitros de ancho reyes, 60 mililitros de nuestro tequila el águila, y al final lo vamos a chequear. Y después, nuestro vaso ya frío, nuestro vaso highball. Vamos a agregar tres hielos. Y la aplicaremos técnica de un colado. Después le vamos a agregar un gajo de toronja, caramelizado. Y al final, vamos a agregarle un gas de granadina. Y nuestro trago está listo. ¿Por qué te gusta trabajar en Moshi Moshi? Me gusta trabajar por el ambiente de trabajo de equipo, y por el ambiente laboral que se hace aquí.